Hoy es uno de esos días que más me llenan de alegría. Por fin les vuelvo a ver. En todo este tiempo me estuve alistando para tu regreso. Y claro que no lo he hecho sola. Mis mejores aliados han hecho lo necesario para que luzca de la mejor manera y encuentres el espacio que te mereces. Sabemos que allá afuera el mundo es muy distinto al de hace unos años. Por eso nos hemos preparado a fin de que tu formación profesional sea lo que realmente necesitas para enfrentar estas nuevas realidades. Hoy nuestro corazón universitario palpita más rápido que de costumbre. Mi familia es tan grande que cada integrante vive emociones distintas al comienzo de un nuevo ciclo escolar. Posiblemente hoy estés conociendo a quienes serán tus nuevos compañeros o te reencuentras con tus amigas y amigos que no pudiste ver en todas las vacaciones. Tal vez estés recibiendo a una nueva generación de estudiantes en tu materia o estás por comenzar un nuevo proyecto. Hoy comienzas a ver nuevas caras en tu oficina, salones de clase, laboratorios, biblioteca, cafetería o cualquier otro espacio universitario en el que labores. Porque, en efecto, hoy nuestros campus se vuelven a llenar de vida. Hace unos meses despedí a una generación más que ya comienza a hacer vivos sus sueños profesionales y hoy recibo a una nueva que al ser parte de mí lo será para toda la vida. Ahora, iré contigo siempre en tus recuerdos, aprendizajes y personas que te presente. Tú y todo el estudiantado son la razón que me mantiene viva. La atiendo cada día estudiando, luchando y trabajando mano a mano. De corazón te doy la más cordial bienvenida. Yo soy tu casa tú eres mi razón de ser. Seamos UDC de corazón.